Hola que tal amigos, nos encontramos aquí con el señor Dalinto Martínez, quien es nuestro feliz ganador para hacer formar entrega de su iPhone 11 Pro Max. Felicidades Dalinto, este es tu iPhone 11 Pro Max. Estoy feliz por haberme ganado el iPhone 11 Pro Max que rifó la caliente del sur. Suscríbete a este canal, comparte, activa la campanita y dale like. Yo me saqué el iPhone 11 Pro Max gracias a la caliente del sur. Que comenten, que compartan, que den like y que apoyen este canal. Como dijo Dalinto Martínez, suscríbete, comparte, comenta, dale like y activa la campanita para que tú seas el próximo feliz ganador de las calientes del sur.